¿Cómo que dice managua? Pueden haber miedo que le tienen a la grana. Chukinuni de la nena, chukinuni de la nena, chukinuni de la nena, chukinuni de la nena, chukinuni de la nena. Chukinuni de la nena, chukinuni de la nena. Ella le gustan los chukis, a mí me gustan las nenas. Ella puede ser una pop y yo la dato a mi sistema. Ella me gusta pila y no di que por qué está buena. Que ella no se atortoja, ella la prende donde quiera. A ella le gustan las armas, no se asusta ni se altera. Mano, la que hace el cuento, ya la clavo en la cartera. Me gustan bien, me engordan con el peine pa' afuera. Dice que yo me veo lindo en Amirio con Nueva Era. Yo he pasado de Moli, Rulay, trancado de la garganta. Nena, quiero que te ponga linda. Vamos de una vuelta por todos los bloques, bloques calentados. Le pa'l salón y espérame atrás del callejón. A lo que tú prendes la guagua, ya tomo paso de cabra. Ligo Moli con el agua, mira, no le sale el habla. Me dice que no roque, que nunca deje la tabla. Lo paso a montaña puesta como si fuera un ampalla. Es que yo tengo un salto que no falla. Cuando yo tengo paqueto por los callejones, no le tiren toalla. Condones las pastillas, los bloques pa' la cabaña. Teo doble U, te ves, cuido así te daña. Chukinuni de la nena, chukinuni de la nena. 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 Chukinuni, chukinuni de la nena. Chukinuni, chukinuni de la nena. Chukinuni, chukinuni de la nena. Las viajeras nada más dicen, mira Roju 37. Mira Roju 37. Que lo que guagua uitsu. Es doble U TD, tú sabe que lo que lagreña, haciendo el atentado, tú sabe que lo que estoy diciendo, en el estudio. Fantasma, que ustedes no saben donde uno está. Que te puedo decir, oh yeye. Tu sabe lo que. Dale pisa a besos Fuerte, vamos a esto, vamos a esto El movimiento paralelo, un descontrol, el truque y el lenguaje ¿Sabes qué es lo que te estoy diciendo, verdad? Andamos muy adelantados ustedes Ponga la vaina, cariño